A las 7 de esta tarde será el encendido de la iluminación navideña de Valladolid. Lo podrán ver en directo en la 8 Valladolid. ¿Qué tal? ¿Cómo están los comerciantes? Los comerciantes están contentos con esta medida, pero no lo están tanto con el margen de encendido de sus escaparates. Comercios como los de esta calle tienen la obligación de apagar sus escaparates a las 10 de la noche. Por eso piden que para esta campaña que comienza con el Black Friday puedan tener un margen en el horario para apagar esos escaparates. Es una época para tener luz y tener alegría en las calles. Y lo mismo que las luces de Navidad tradicionalmente se apagan a las 11 o 12 de la noche en los fines de semana, pues pedimos alargar ese horario de nuestros escaparates para que se acompañe con la iluminación navideña y un poco tengamos unas Navidades lo más normales posible y ayude a vender un poco más también a nuestro sector que lo sigue pasando mal. Primera edición del Foro Destino Arroyo que busca poner en valor a la localidad para atraer a nuevas empresas. Enseguida les contamos qué planes hay. Y la Diputación ha presentado la guía contra el maltrato a las mujeres, una herramienta más para detectar casos y saber cómo actuar. Y en deportes, parece que se les acabaron las vacaciones a los de Pacheta, Eduardo. Parece no, Laura, se les han acabado las vacaciones. Esta tarde regresan a los entramientos los chicos de Pacheta. Eso sí, no estarán Gonzalo Plata o Yaguá del Yamig, que continúan con sus selecciones en el Mundial. Es cierto que el conjunto, la plantilla de Pacheta, regresa a la actividad a partir de esta tarde, pero no menos cierto es que por delante hay casi un mes para volver a competir. Recuerden, será el día 30 de diciembre ante el Real Madrid en el José Zorrilla. Y prepárense, porque de cara al fin de semana se espera una brusca caída de las temperaturas mínimas. Beatriz, buenas tardes. Sí, efectivamente, Laura, buenas tardes. Vuelven esas heladas durante la madrugada, esas temperaturas mínimas que van a caer en picado hasta los 0 grados, o si acaso el grado positivo también. Atención, porque mañana por la mañana volverá la niebla. Nos abandona la lluvia, llegará el sol por la tarde, pero como decimos, a primeras horas de la mañana, el cielo estará encapotado con esas nubes bajas y esas brumas. Enseguida se lo contamos, en el tiempo. Esta tarde seremos testigos del encendido de la iluminación navideña. Lo pondrá a ver en directo a través de esta casa, justo un día antes del Black Friday, para, de esta manera, dar un impulso al comercio. Una decisión que aplauden los comerciantes, pero también piden al ayuntamiento adecuar el horario de apagado de la iluminación de sus escaparates al horario de la iluminación de las calles. El pasado 10 de agosto entró en vigor la medida por la cual los comercios están obligados a apagar sus escaparates a las 10 de la noche. La medida de apagar los escaparates a las 10 de la noche es un poco un brindis al sol, no va a suponer un gran ahorro energético. El escaparate, para los pequeños comercios, es una ventana continua hacia sus clientes. Es un activo que tenemos, que está a las 24 horas del día también disponible para los posibles clientes. Coincidiendo con el Black Friday, León, Valencia, Ávila y Valladolid, encenderán las luces de Navidad. Por eso quieren poder modificar el horario de apagado de los escaparates para adecuarlo con el de la iluminación navideña. Lo suyo es que podamos tener todo iluminado las mismas horas, en los mismos horarios. Está siendo una etapa difícil para el comercio. El mes de noviembre está siendo muy tranquilo. Por eso buscan, con esta modificación de horario, una excusa más o un incentivo más al consumidor. Solo piden cambiarlo para este tramo del año, porque en Navidad... ...hay más movimiento de gente a partir de las 10 de la noche, que a lo mejor en otras épocas del invierno. Este es el motivo por el cual creen que una hora más de luz en sus escaparates, sí se vería reflejada en sus ventas. No te escucho a la hora. Oye, ahí está. El barrio de la Victoria estrena nueva imagen después de las obras de renovación de espacios, urbanización, aglomerado y en la red del agua, en las calles Mercurio, Neptuno, Fuente del Sol, Comuneros de Castilla, Júpiter y la Victoria, del barrio del mismo nombre, tras una inversión de 430.000 euros. La intervención más destacada ha consistido en las obras de la Plaza de la Solidaridad, para rehabilitar elementos de mobiliario y las marquesinas de la plaza, así como algunas intervenciones en el edificio existente. La obra de la plaza ha contado con un presupuesto de más de 160.000 euros. Y ya se ha reabierto al tráfico el túnel de San Isidro unos días antes de lo previsto. Después de tres días de obras, ya han podido reparar y sustituir las vigas dañadas en junio por un camión de recogida de cartón. El impulso de las políticas medioambientales es la clave en la partida presupuestaria en el área de medioambiente del Ayuntamiento de Valladolid para el próximo año. Un presupuesto que crece hasta llegar a los 57 millones de euros. Crece un 14,4% la partida presupuestaria para el área de medioambiente respecto al año anterior. Vamos a gestionar un presupuesto total de unos 57 millones de euros, porque se une todo lo que se gestiona en la concejalía, pero también las dos empresas públicas municipalizadas, como son Nevasa y Acuabal. Una importante parte del presupuesto irá a la mejora de la gestión de residuos. El centro de tratamiento de residuos comenzará sus obras el próximo año. Tenemos una partida de 1,6 millones para mejorar la recogida y la separación del residuo orgánico. Entendemos que la fracción orgánica es muy importante desde el punto de vista medioambiental y está ahí esa apuesta con ayuda también de una subvención. Seguirán apostando por la energía renovable ofreciendo ayudas para la instalación de fotovoltaicas a particulares. Aparte de todas las instalaciones fotovoltaicas que ya tenemos desde el Ayuntamiento, damos un paso más con ayudas para la instalación de fotovoltaicas a particulares y comunidades energéticas, comunidades energéticas que ya están en licitación y que serán una realidad el año que viene en cinco barrios de la ciudad para que la gente pueda acogerse a este tipo de comunidades y tener una factura más barata en su luz. Y además se incrementarán las zonas verdes. Una subvención también de la Fundación Biodiversidad que consiste en ensanchar, en incrementar las zonas verdes de la ciudad, como es ese nuevo parque forestal en el Cerro de San Cristóbal y también actuaciones en el Tomillo, en colaboración con las entidades que gestionan desde el punto de vista de la educación ambiental ese espacio. De esta forma y con las ayudas de los fondos europeos, también se invertirá en el cumplimiento de la Ley del Cambio Climático con la zona de bajas emisiones. Hoy en Arroyo de la Encomienda se han entregado los premios PYME Arroyo Ciudad de Empresas. En este acto se ha querido poner en valor el esfuerzo y la labor de los pequeños empresarios de este municipio. Es valorar el trabajo que se está haciendo, el trabajo bien hecho, en cinco parámetros importantes, desde la internacionalización a la sostenibilidad y creo que es dar visibilidad a estas empresas en un municipio tan importante para la provincia de Galicia. Arroyo de la Encomienda quiere convertirse en ciudad de empresas. Esta ciudad que es amable para vivir, que es amable para crear y que es un filón para todos aquellos empresarios de España y de fuera de España que quieran implantar aquí sus empresas. Con una población joven, súper preparada para realizar el trabajo según el perfil que estas empresas demanden. A pesar de que la pandemia frenó el desarrollo económico del municipio, desde 2020 se han creado aquí más de 80 nuevas empresas y su futuro próximo es esperanzador. La avenida Salamanca va a ser una gran avenida comercial con la nueva incorporación del centro comercial Mercadona, un nuevo centro que va a generar Animerca, la reestructuración total que va a hacer el Aldi en su misma ubicación y la implantación de un lupa en la zona de al lado del Tecaldó. RIC Energy, hay una empresa de ingeniería también potente que tiene también la oportunidad de... o vamos a tener la oportunidad de verla prontamente aquí en Arroyo de la Encomienda. Aquí se ha hablado también de cómo atraer nuevas inversiones a la localidad. Formación y hacer a las empresas más competitivas y que se puedan instalar, generar puestos de trabajo y generar economía y desarrollar en este momento de situación económica compleja, darle estabilidad a los municipios. Es el primer foro destino Arroyo que se ha celebrado hoy en el Multiusos de la Vega del municipio. Estrenar móvil con una movilidad, modalidad de alquiler. Es el sistema Renting que cada vez se está poniendo más de moda. Desde las compañías creen que será el futuro. Este sistema ha crecido en los últimos años, pero en la calle aún encontramos alguna reticencia. Estrenar móvil ya no solo implica comprarlo, cada vez está más de moda la opción Renting, pagar una cuota al mes por un terminal que alquilamos y que devolvemos o cambiamos por otro nuevo cuando el cliente lo desea. Cada vez preguntan más por ello. Es una manera de evitar que tu teléfono se quede obsoleto. Es más fácil captar a ese cliente joven que a los dos años puede o quiere o va a cambiar el teléfono. Porque la tecnología avanza rápido y estar a la última es el deseo de muchos. Sí es verdad que está más pensado a una gama alta. El desembolso de mil euros de un teléfono no es lo mismo que uno de doscientos. El Renting implica que el móvil no es de nuestra propiedad, pero a cambio está cubierto ante posibles desperfectos. Hay que diferenciar lo que es una inversión a un gasto. Un coche se devalúa. Un móvil se devalúa. Lo roban o se te estropea o se te rompe la pantalla, pues te lo reparamos o te sustituimos por otro. Aunque hay diferentes opiniones en la calle sobre este sistema. Si sale más rentable el Renting, pues sí que lo pillaría por ahí. Yo prefiero comprarles, la verdad. Comprarlo porque no me gusta estar atado. No estaría pagando por algo que no es mío. Hasta un 30% de los clientes que se acercan a tiendas se decantan ya por el Renting, una modalidad en crecimiento en los últimos dos años. Mañana comienza la gran recogida del Banco de Alimentos. Hoy se ha presentado, esa campaña se prolongará desde el 25 de noviembre hasta el 6 de diciembre. La donación se realizará como en estos últimos años. Es decir, no se recogerán alimentos como tal, sino que en la caja podrán donar la cantidad deseada. Supermercados Gadis se suma un año más a esta causa. Esperan recaudar 250.000 euros. La Audiencia de Valladolid aplica la nueva ley a un condenado por agresión sexual y rebaja la pena de 12 a 10 años. Desde el año 2003 han sido asesinadas 1.171 mujeres por sus parejas o exparejas en toda España. La guía contra el maltrato a las mujeres presentada hoy por la Diputación de Valladolid informa sobre la violencia de género con especial atención al ámbito de la pareja. Inciden identificar conductas y actitudes y proporciona itinerarios que permitan a la mujer víctima salir de una situación de violencia. La guía podrá descargarse desde la página web de la Diputación y se distribuirá, entre otros, a través de los CEAS. Hay una canción de Pedro Guerra que dice algo así como que hacer cuando el amor golpea y deja marca. Bueno, pues queremos precisamente poder tener esas diferentes herramientas y esa connotación también para ese momento. Saber qué ocurre, pretendemos saber qué ocurre, las formas que tiene y las consecuencias derivadas de ella, tanto para la víctima como para su entorno y también para la sociedad en general. Es el momento de hacer una breve pausa y enseguida, ya saben, ya Eduardo, con toda la información deportiva.